Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos pateando acá para el río Carcaraña No sé cuánto falta todavía, pero nos vamos encontrando con cosas rico para abajo Miren esto Re antiguo No sé qué auto es, eh? Realmente por este camino nunca agarré, así que no sé con qué nos vamos a encontrar Ya empezaron a aparecer todas las costorras, como siempre Miren estos cactus gigantes, loco ¿Cómo era? Decía el cartel prohibido talar árboles, ¿no? Es impresionante esto No se escucha nada, loco Hay una banda de caminos por todos lados No sé cuál agarró Miren cómo crecen esas plantas ahí, sobre el pino A esas les dicen barba de viejo Barba de viejo Me había desviado, pero ahí encontré el camino nuevamente Y me frené justo acá, para ver la cantidad de plantas que crecen Miren esta, es una flor de sapo Hay un montón de variedades Estas son achiras, largan unas flores hermosas También hay un montón de variedades Todavía todo está cubierto por el rocío de la mañana Y acá es impresionante cómo creció toda esta enredadera Se deben esconder una banda de víboras Esto es una hiedra Bueno, vamos a salir de la hiedra Porque capaz que es venerosa, vámonos No, no, pero posta Fuera de juego es impresionante Miren cómo creció Una jungla No sé si pueden escuchar bien la cantidad de perros Que hay allá a lo lejos Justo nosotros vamos para allá Uy, salió algo ahí No sé qué era eso Vámonos No, 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 no ¿Por qué me pasa esto a mí? No se imaginan a dónde llegamos ¿Saben la casa de quién es esta? Adivinen ¿Por qué siempre en el camino me encuentro con estas cosas, loco? ¿Por qué siempre en el camino me encuentro con estas cosas, loco? Les juro que no lo hago a propósito Parece ser que no hay nadie Espero No, posta Es re terrorífico Miren si aparecía justo y había dos cráneos acá Re copado, ¿no? Bueno En realidad no les voy a contar ninguna leyenda porque Ahí vieron de quién era la casa Del conde Fíjense acá en esta parte hay otro piso arriba A ver Sí Es re antiguo esta casa Parecen como catacumbas, loco Fíjense lo vieja que es Cómo creció esta raíz acá Entre los ladrillos y fue abriendo toda la casa Realmente no sé qué es esto Ni qué pasó Capaz que sólo fue el tiempo Recién me di cuenta quién me estaba ladrando Creo que es el perro de Drácula, miren Vamos a seguir camino Digo eso, pero en realidad no es el único camino Hay un montón que podemos tomar Por ejemplo acá hay otro Por acá ¿Ven? No, vamos a volver por el otro me parece Recién iba todo caminando acá ante las plantas Casi me entierro eso en un ojo Esto es una acacia No sé qué variedad es Porque hay muchas No puedo parar de frenar en el camino Miren las cosas hermosas que hay Como recién busqué el nombre Y se llama Astromelia Miren lo hermosa que es Sigamos Bueno miren como les digo Hay que tener cuidado eh Casi me lo entierro otra vez en el ojo Acá aparecieron ya unas cañas de tacuara Bueno y por fin llegamos al río Me voy a frenar un rato acá A armar las cañas Y aparte Ahora van a ver Acá tengo mi desayuno Unas moras Estas son las que están listas para comer Las que son así negras Moradas Se va Moras Creo que el video se va a llamar comiendo moras Me voy a quedar un rato largo acá Desayunando Vamos a recolectar las más ricas Ahora sí vamos a armar las cañas Bueno esta vez traje para pescar harinado Y de estas líneas coreanas Bueno vamos a preparar el harinado con agua de río Lo que tiene están Ay los patinosos acá No sé si le mando una banda de agua Ah parece que está bien Mira Ahí quedó creo Vamos a encarnar el harinado Bueno ahí ya lo puse Listo Bueno ahí ya lo puse en el resorte Y ahora lo único que me queda Es clavarle los anzuelos dentro del harinado acá Otro acá Y ahora agarro un poquito más Y los tapo Ven O sea esto va a quedar así en el fondo Y va a venir el pescado y va a empezar a chupar así Y cuando se vaya yendo la masa Ahí O sea va a llevar el lugar esto Va a traerle a los peces Va a ir comiendo el pez así Y en un tiro se va a encontrar con un anzuelo Algunos le ponen esencia de vainilla Yo no traje No voy a tirar muy lejos Todo más o menos en la misma profundidad Ahí está bien Mirenlo él A ese pájaro lo llaman chiflón Seguen esos que están parados ahí Ahí son vivos Miren allá al fondo todas las líneas que he tirado Parece como que fueran espineles o algo así Ahí ya lo tengo Ahí saltó Parece que hay una carpa Viene, viene Ahí está Vamos a ver como hacemos para sacarla de acá Ahora volaba el agua Miren lo que es la boquita Miren amigos y amigas, que hermosa carpa Ya tenemos el alimento de hoy Estas carpas comunes marrones son las mismas que las carpas Solo que las otras Las fue cruzando el hombre hasta que agarraron esos colores Ah bueno, y la carpa es considerada también por los orientales Como un símbolo de prosperidad y suerte Y bueno, y en otras culturas Me está picando la caña, me dio suerte Un símbolo de amor y amistad Vamos a ser muy amigos con ellos Bueno, vamos a hacer un tiro más acá con la masa Y después partimos para otro lado Ahí vino otro símbolo de amistad Hola Siempre parece uno ¿Qué pasó? ¿Te peleaste ahí, boludo? Bueno, chau amigo Dejé las cañas tiradas para esperar a que pique Voy a dar una vuelta acá a ver qué encontraba Hay de todo tipo de plantas, loco Hermoso Esta no sé como se llama Y miren acá Los hongos que crecieron Se comerán Un huevo de mantis O sea, de los matapiojos ¿Ven esto? Se llama aboteca Vamos a agarrar este camino para pescar Llegué y ya Me picó Una carpa me fue a seguir Ok Fíjense qué color hermoso tiene acá en las galetas Bueno Uy Esta vamos a liberarla porque ya tenemos alimento Fíjense dónde vamos a ir ahora La corriente cómo pega allá Fíjense dónde vamos a ir ahora Ahora hacia dónde estamos yendo Parece que es un lugar donde hay muchas piedras y correntadas Y eso me hizo acordar una leyenda japonesa Que cuenta que iban un montonazo de carpas subiendo río arriba Y llegaron como estamos yendo ahora a una zona de piedra Y se le empezó a dificultar cada vez más Era tanto el ruido que hacían en el agua Que eso llamó la atención de demonios Se aparecieron y dijeron No se las vamos a hacer fáciles a esta Entonces durante 100 años le hicieron la vida imposible Les empezaron a poner cada vez más trabas para que ya no pudieran subir Se las tuvieron así durante 100 años Re molestos eran los demonios Entonces dijeron ya fue Dejemos de molestarla que esta sigue subiendo No hacen caso Entonces bueno atravesaron todas esas piedras Y con qué se encontraron Con una cascada inmensa Y todas las carpas dijeron Nada ya fue que voy a subir esto Se fueron Pero quedó una sola Bueno y esa única que quedó Con todo su esfuerzo saltó y subió Y atravesó la cascada Y como recompensa ¿Qué pasó? La transformaron en dragón Por eso también para los japoneses este pez es un símbolo de fuerza, valentía, paciencia y perseverancia Y eso a su vez tiene otro significado Uy El que logra atravesar obstáculos Triunfa en la vida Igualmente no sé para ellos qué es triunfar en la vida Pero bueno, eso es lo que cuenta la leyenda Vamos llegamos Ya hay otro viva esperando a cazar Ahora mientras deje tirada la caña con la masa Vamos a hacer unos tiritos con el único señuelo que traje A ver Recién me di por vencido con el señuelo No perseveré Así que no triunfé en la vida Ahí está Bueno, voy a aprovechar a lavar el pescado ahora Que tenemos el agua cerca Para que hagamos un tirito con las tripas Ahora vamos a encarnar la caña Pero primero otra cosa Ahora van a ver lo que son todas estas acumulaciones de sedimentos Es impresionante Si alguien sabe qué es que me lo diga ahí en los comentarios En el barrio Radísimo Es que las dos cañas tiradas Si no pica nada partimos por otro lado Ya hay un perrito que ve Uy miren ahí apareció otro Ahí va a ver algo Se va a encontrar con su otro amigo Persevera y triunfarás No sé si lo hicieron acá o se cayó del árbol Se empezaron a quejar las potorras recién No sé si lo hicieron acá o se cayó del árbol Se empezaron a quejar las potorras recién Estoy real alto acá loco Bueno vamos Nos estamos moviendo para otro lugar Porque ahí hacía mucho calor ya No había ningún árbol Aparte de eso perseguiré una banda No gané nada Le tiré tripa ahí En un hueco Que había visto una iguana Pero no salió Ahí tampoco Perseguiré y gané En un hueco Uy como saltan los sábalos acá Acá frené un toque solo para filmar una banda de tortugas Tiene el caporesun todo roto Aparte también para mostrar la cantidad de sábalos Uy no lo llego a ver Me parece que frené un toque acá Y así es un tiro Y después seguimos hasta la sombra Ahí sin querer filmé uno Ah loco El último trago Ah na que Ahí quedé Acá está alto para sacarlas Acá está alto para sacarlas Así que voy a ir en la tosca aquella Uy que peso de carpa Uff Mira amigo Creo que está dando el sol acá No se va a ver bien Ay casi me viene amigo Hermosa eh Pero esta va al agua Bigotona Vaya pez dragón Cuando estaba devolviendo el pez dragón Apreté cualquiera en la cámara Y no se si se va a ver bien la toma después Y bueno vamos a patear más allá Vamos a buscar un lugar para hacer fuego Y cocinar la carpa Miren la caña Miren la caña Miren quien vino Bueno saqué la cámara justo Casi me la tiré al agua Casi me la tiré al agua Vamos a sacarla por allá Ahí está Ahí está Nada que ver Nada que ver o no Nada que ver o no A esto también se lo comió en la naturaleza Miren todas las plantas ahí creciendo Está cerrado Está cerrado Vamos por acá Ven todo este barro Y todo esto Estuvo hundido bajo el agua El carcarañá es impresionante como crece Miren la altura que estamos acá Miren la altura que estamos acá Y el agua llegó Allá pueden ver la barranca Lo alto Bueno estamos a la misma altura más o menos acá Ven toda la arena Caracoles de todo ahí Bueno vamos a ver si encontramos algo de leña por acá Uy yo que quería sombra loco No la calculé bien No veo la línea tirada por ningún lado Me voy a tener que ir a buscar No sé por otra parte Por ahí vinimos nosotros recién Bueno acá ya se ve que habían hecho un fuego La carpa me trajo suerte ¿Vieron? Que era símbolo de eso Y este troncazo Va a esta maderaza Vamos a agarrar un poco de esta paja ¿Ven todo esto? Lo iba a quebrar y lo iba a usar Pero no sé si es venenosa Pero no sé si es venenosa La acacia La acacia El toque de arro Ahora que me puse a pensar No traje parrilla Me parece que nada que ve esa madera que puse ahí arriba Bueno acá prepare dos más Y vamos a hacer un tiro Mientras se termina de hacer el fuego Vamos a hacerla como Dios la trajo al mundo Sin limón y sin sal Vamos a ir a darnos algo mejor Vamos a ir a darnos algo mejor Ahí está Ahora sí Ojalá se haga Me pareció ver en el camino una chapa Que es muy necesaria para esto Que es muy necesaria para esto Se tiene que hacer ahí o no? Esa me parece que me estaba picando antes Ahí la di vuelta O sea yo la quería hacer así que se haga como un horno Pero no se hizo Por eso la tuve que girar Vamos a hacerla más simple ahora Ahí la tengo Ahí va a salir Ahí va a salir Uh! Uh! La más grande de todas Gigante! Hermosa! Bueno Vaya amiga Sí! Ya está! A ver este lado! Sí! Ya mi imperio se está desmoronando todo Así que lo voy a sacar Uy! Casi me dio la piedra Miren del colorcito que quedó Hermoso! Hermoso! Gracias Carcarañá por nuevamente haberme enviado un pez para comer Realmente no sé que madera era esa Si era tóxica o no Pero está riquísimo Les juro nunca me había quedado de este color así Como rojizo Aunque no tienen limón y sal Aunque no tienen limón y sal Es riquísima Pura carne es Perdona limón que no te traje Casi trigo Me está picando esa caña Hay como un pequeño pique ¿Ven? Ya no doy más loco Siempre dejan basura útil tirada Antes de este irme les voy a mostrar algo La cascada por donde una sola carpa pudo subir Y convertirse en dragón Oh! Está helada el agua Y bueno amigos y amigas Espero que les haya gustado Y un montón de pescado me están pegando en los pies Tres. Tres. A tu. Tu. Te. A tu. La.